Música ¡Ya basta! ¡Wow, wow! ¿Qué estás haciendo? Esa alimanya, habla de cuestiones que no comprende ¡Eso es cierto! ¡No tiene respeto! ¡Es igual de cierto! ¡Oye, suelta eso! ¡Sigue llamándome alimanya, portachón! Solo quieres reírte de mí como todos aquí Rocket, es el alcohol ¿Oíste? Nadie se está burlando ¡Me cree un animal estúpido, Quill! ¡Lo sé! ¡Yo no les dije que me crearan! ¡Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en... ¡un pequeño monstruo! Rocket, nadie te cree un monstruo ¡Él me llamó alimanya! ¡Ella me llamó roedor! ¡A ver si todavía te puedes reír con unos cuantos tiros en tu espantosa cara! ¡Espera, Rocket! ¡No, no, no, no! ¡Cuatro mil millones! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!